Buenas noches, acá en la Argentina, son casi las 8 de la noche, son las 8 de la noche. En México, ¿qué hora tenemos? Las 6 de la tarde. No sé, tenemos 2 horas menos. Bueno, el señor que tienen al frente es Rodrigo Merlo, un doctor, que después me va a explicar que es un doctor en el entrenamiento y en la actividad física. Sí, porque uno piensa que el doctor es una persona que está en un laboratorio con tubuitos de ensayo generando información desde un punto cerrado, como le decimos nosotros en la jerga. Entonces, me gustaría que desmistifiquen un poco toda esa historia. Bueno, él es argentino y su especialidad de hace más de 20 años, después de dejar nuestro canal para que la gente lo pueda ver, es el boxeo. Bueno, una particularidad en la cual después le voy a hincar el diente bien hincado, es que a partir de ciertas películas y de ciertos misticismos, el boxeo está, es muy empírica la preparación del boxeo todavía en ciertos lugares, y Rodrigo se está encargando, de alguna forma, y calculo que no solo, sino que es una tendencia también, a tratar de explicarlo desde la ciencia y cómo mejorar los medios y los métodos del entrenamiento para el boxeo. ¿Sí? ¿Lo dije bien? ¿Cuándo iré corrigiendo? No, yo creo que está muy bien, aunque desde mi historia como persona, no como entrenador, sino como persona, llegué a darle mucho valor al empirismo inclusive, porque yo creo que el empírico tiene una forma de construir su verdad diferente al método científico, pero casi igual de válida, y es como una especie de selección natural, no sé si te lo puedo contar, o te lo cuento después, cómo lo veo. Este es tu momento, vos sos libre de hablar de lo que vos quieras, lo único que yo te voy a pedir, lo único que yo te voy a pedir para que la gente te conozca, que cuente un poco de tu historia y cómo terminaste en México, nada más. Después, de ahí, voy a hablar de tus novias, de lo que vos te antoje, vos hablame de lo que vos quieras. Bueno, mirá, yo soy de Trelew originalmente, de la ciudad de Trelew, ahí en Chubut. Nací en las mil viviendas, en el mismo barrio que le ha nacido Lucas Matisse, que vivió también Armand Arváez, es un barrio donde el boxeo es algo como muy popular, más que el boxeo la pelean entre los chicos. Y eso creo que te marca en cuanto a la forma en que uno empieza a construir su manera de ver las cosas. Después, con el paso del tiempo, uno se va metiendo en deportes de combate, entra a un gimnasio de boxeo, reconoce que le gusta pelear y pelea, y después uno estudia, me fui a estudiar a Comodoro, el profesorado de Educación Física, pero claro, estudia, no por estudiar Educación Física, sino estudia por profundizar lo que uno venía haciendo, que en mi caso era el boxeo. Y así vamos avanzando en los estudios, con la licenciatura en entrenamiento deportivo, que ahí tuve la suerte de encontrar a Claudio Galazzo. Después estudia la maestría en la plata, la especialidad o el doctorado, pero uno sigue estudiando con la misma intención, con la intención de entrenar mejor a los boxeadores. O sea, aportar a ese motorcito que te inició en el estudio del movimiento humano. Entonces es muy extraño porque de repente uno piensa que uno se va formando en su personalidad, con lo que va estudiando, y no, esa personalidad ya venía previamente. Sí, no sé si con lo que va estudiando, con la gente que lo va influenciando de alguna forma. Bueno, y eso también, claro, se va como completando ese perfil también. Por darte un ejemplo, a mí, en una época, yo estaba desesperado por saber lo que eran los sistemas de bloque, que descarga de entrenamiento, y después me dice... Se me cortó tu audio, Alejandro. Hola, hola, ¿me escuchás ahí? ¿Ahí? Hola, hola. Ahora sí, perfecto, disculpame. Perdón, 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 perdón. Es que yo vivo en la sierra, el internet de la sierra no es el... No, que te decía que yo en una época, cuando era estudiante, yo me comía todos los libros de planificación, y después, con el tiempo y con la experiencia, me fui dando cuenta que yo estaba viendo el mundo, como decís vos, así, 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 con un agujero bien cerradito, así, chiquito. Y por ahí que había cosas que tenía más valor decirle al PBCH, lo viste bien, y dame una palmadita atrás, o hacerlo así en la cabeza, eso tenía un valor y una potenciación de la carga de entrenamiento mayor, a que si yo me ponía a ver si subía o bajaba los metros y... Claro, por supuesto. El otro día me pasó algo parecido, que nos robaron una pelea acá con un muchacho, y el chico bajó triste, y estaba la madre al lado. Y ahí lo que más vale la pena no es ver por qué ganamos o por qué perdimos, sino felicitarlo frente a su madre, y reconocerlo frente a su madre, porque justamente ese, digamos, ese ecosistema bien nutrido va a potenciar lo que va a crecer. Y si vos permitís que la madre lo siga apoyando, y se sienta orgulloso, y que le cuente la tía, que le cuente la amiga y demás, esa plantita va a salir mucho más nutrida, y tiene mucho más potencial a futuro, que si en ese momento empezás a indagar por qué perdiste, o reclamar, o lo que fuere. O sea, también acá hay muchos aspectos de no deshumanizar el entrenamiento. ¿Vos llegaste a ser doctor en ciencia del ejercicio? ¿Estoy diciendo bien? En ciencia del ejercicio. ¿Qué edad tenés vos, Rodri? Ahora 38, cumplo dentro de dos días. Ah, sos un niño. Ah, sos una criatura. Me enternecés. ¿Y qué es un doctor? El grado doctoral es un grado que tiene que ver con la investigación, ¿no? Una persona que maneja la metodología de la investigación científica, y que puede proponer a partir de ello, y publicar, o inclusive revisar, o lo que fuere. Pero bueno, yo no me considero un doctor en sí, porque yo debería haber hecho otras cosas para consolidar eso, y en realidad, en ese aspecto, yo estoy un poco renegado de esta visión fragmentaria de lo que serían las ciencias del ejercicio. Como te digo, creo que es el entrenamiento, es un sistema complejo y dinámico que hay que estar atendiendo y entendiendo, y que la forma de proponer del método científico no alcanza para resolver las problemáticas, y tampoco en la velocidad en la que necesitamos hacerlo. Y como soy entrenador de boxeo, mi primera función es ser entrenador más que investigador. Colaboro en investigaciones, ahora sacamos una con Franchini y Tomás Herrera, con respecto al peso durante la contingencia, el peso de los peleadores, pero no es mi mayor preocupación el tema de la investigación, sino más bien el tema del entrenamiento. Porque tuve que elegir entre seguir una carrera científica y encerrarme en un laboratorio, o tener las variables muy bien controladas y decir mucho sobre muy poco, o acercar un poco esa distancia que existe entre el entrenador empírico que no tuvo la posibilidad de estudiar en la universidad, y esos papers que están por ahí flotando. Entonces, mi perfil es más de divulgación, siendo una especie de puente entre lo que se está publicando y lo que se está haciendo. Y preferí tomar ese camino. ¿Cómo terminaste en México? Bueno, yo estudié el profesorado, la licenciatura, la especialidad, la maestría, y lo que seguía era doctorado. En realidad yo no estudié por el hecho de decir que soy doctor. Estudié porque no quería dejar de estudiar. Porque sentía que me faltaba aprender mucho todavía, como lo sigo sintiendo. Y bueno, entonces iba aprovechando y seguía buscando otros lugares donde estudiar. Y en Argentina no hay doctorado, porque la cultura mexicana y argentina es un tanto diferente. La Argentina tiene una cultura muy europea. Para sacar un doctorado en Argentina, tenés que manejar muy bien el inglés, tenés que hacer estudios de laboratorio, con indicadores internos, y la exigencia académica argentina hace que sacar un doctorado allá sea muy costoso. Y con la economía argentina, entonces es un tanto inviable. En cambio, en México, en México tenés tres carreras nomás. Licenciado, máster y doctor. En la Argentina son cinco. Profesor, licenciado, especialista, máster y doctor. Acá el doctorado era más accesible y era menos riguroso y me permitió seguir el camino y me permitió venir a este país donde es la cuna del boxeo y donde yo podía trabajar en el boxeo en alto rendimiento, negociando un poco la calidad educativa con la practicidad del uso de los conocimientos en el campo real, en las peleas. ¡Ay, Dios! Mi mente va más rápido de lo que mi boca puede hablar. Escucha, porque me diste un pie este terrible. Escucha, el tema es el siguiente. Vos te fuiste a lo que vos considerás la meca del boxeo. Digo, vos, yo no sé, de boxeo lo único que sé es mirarlo. Por eso no quiero aportar, no quiero decir nada que el cual se parezca un burro. Y hay una diferencia, ¿no? Ir a la tierra donde algo es oriundo y que trabajar en lugares donde no es que sea oriundo, porque la Argentina ha tenido muy buenos boxeadores, sino no es la cultura, no se respira, no pasa por poros. Sí, mirá, yo, como le decía a mi papá, decía, si vos vas a construir un buque pesquero y lo estás construyendo en el medio del desierto, ese contexto no te va a dejar potenciar, digamos, aprovechar las potencialidades de ese buque. Tenés que ir a donde está el mar. Y si yo me iba a dedicar al boxeo, iba a hacer una carrera en torno al boxeo, iba a dedicarle muchos años a tratar de ser bueno en el boxeo, tenía que ir a donde están los boxeadores. Y México es un país en el boxeo, como es Argentina, en el fútbol. Todo el mundo sabe de boxeo, hay muchos boxeadores. Yo, por ejemplo, en el último gimnasio donde trabajé teníamos 20 boxeadores profesionales en un solo gimnasio. Después trabajé en Guadalajara anteriormente, teníamos tres campeones del mundo en un gimnasio con 21 boxeadores profesionales. Cuando trabajé en Argentina, teníamos, por ejemplo, a Omar Narváez como profesional, que era campeón del mundo, y después estaba Mario Narváez y Walter Matisse, tres profesionales, pero era mucho eso. Y a lo sumo, en Argentina tenés un boxeador profesional. Entonces, si vos vas a hacer un buque pesquero, tenés que llevarlo al mar. Y si te vas a dedicar profundamente al boxeo, tenés que ir donde está el boxeo. Porque si no, no podés exigir al contexto que se modifique para lo que vos querés hacer. Tenés que ir a donde el contexto te permita ser en tu máxima expresión. ¿Qué diferencia hay entre un boxeador profesional y un boxeador que es campeón del mundo? Bueno, para ser campeón del mundo primero tenés que ser profesional. Porque sos campeón del mundo en profesionalismo. Y los profesionales pueden pelear de cuatro rounds a seis rounds a ocho rounds a diez o a doce rounds. Cuando uno empieza, cuando sale el amateurismo y empieza el profesionalismo, empezás con peleas de cuatro rounds. Y más o menos se hacen unas cinco peleas de cuatro rounds. Luego haces cinco más en seis, luego cinco más en ocho y luego cinco más en diez y te fue bien, ¿no? Y luego llegás al título del mundo que se pelea a doce rounds. Un título latino, un título, digamos, intercontinental, algo así, se pelea a diez rounds. Un título del mundo a doce rounds. Entonces es una carrera boxística que va de los cuatro a los seis, a los ocho, a los diez y a los doce rounds. Y así uno lo va desarrollando. Yo siempre digo que las primeras cinco peleas son cuatro pollitos y un gallo. Entonces vas ahí en el nivel de dificultad modulándolo. Luego son cuatro gallos y un gavilán. Después son cuatro gavilanes y un águila. Perdón, un aguilucho. Luego son cuatro aguiluchos y un águila. Luego son cuatro águilas y un cóndor. Ya está en título del mundo. Y después vas modulando entre aguilucho, águila y cóndor llevando la carrera ya siendo campeón. Entonces, es una carrera porque tiene una progresión lógica de dificultad que va consolidando las experiencias y los aprendizajes del peleador. Me interesa esa parte, sobre todo las experiencias y el aprendizaje. Así que yo te voy a ir hincando el diente por ahí. Como sos docente primero, como sos docente primero, antes que nada deduzco, porque te estuve escuchando hablar, estuve viendo tus videos y estuve leyendo dos artículos que me pasaron. Deduzco que reconoces, deduzco que reconoces el proceso de evolución de un boxeador. Sí, claro. No solamente físico sino a nivel mental y de habilidades sociales. Claro. Entonces, te voy a volver a formular la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un boxeador profesional y un campeón del mundo en cuanto a...? Bueno, en cuanto a la cabeza, mirá, se puede llegar a ser campeón del mundo sin ser tan profesional. Y lo hemos visto en esos campeones que mantienen su título una pelea como pasó con Andy Ruiz y que pierden piso, ¿no? Pierden piso y a la siguiente defensa, la primera defensa, ya pierden el título y ya no vuelven. Pero, puedes tener un campeón como el caso de Omar Narváez que se mantuvo muchos años como campeón. Y eso es porque entendió que él era su propia empresa y que tenía que cuidarse y que tenía que ser ordenado. Lo mismo pasa con el Canelo Álvarez que van continuamente, como una empresa trabaja sobre sus procesos de control de calidad y mejora continua, algo así pasa con los campeones del mundo. Están todo el tiempo controlando la mejora continua y controlando que lo que funcionó no se modifique y lo que hay que mejorar enfocarle en eso en el trabajo. Pero, sí es bastante distinto un campeón duradero como puede ser Narváez o Canelo o Mayweather y campeones como este chico Andy Ruiz que fue muy buen boxeador durante todas sus primeras peleas hasta la última inclusive y que después perdió el piso. Entonces, eso realmente es bastante nocivo para el boxeo porque el ambiente de Estados Unidos mayoritariamente son muy superficiales, muy enfocados en el dinero. Hacen las cosas por dinero, están todo el tiempo pensando en eso y se vale porque inclusive Canelo también lo hace pero es más inteligente, sabe que para hacer mucho tiene que mantenerse y Andy Ruiz no lo fue, no sé, yo desde mi pensamiento propio, personal, sin querer decir que está bien y que está mal, creo que se trata de hacer lo que uno quiere y poder vivir de eso y si eso te da plata, está bien y si no mucha, hablo de mucha porque uno tiene que vivir y si no, bueno, está bien. Tenía en la UCU por ejemplo un profesor que se llama Ferretti, José Luis Ferretti y él nos decía que nosotros si queremos hacer dinero nos tenemos que olvidar de que existe el dinero y hacer las cosas por pasión porque de repente uno cuando hace las cosas porque quiere las hace bien y las hace durante tanto tiempo bien que luego va a aparecer alguien que te quiera pagar mucho por lo que harías gratis y creo que tiene razón Ferretti que es así porque yo me la paso pensando en boxeo hablando de boxeo investigando boxeo escribiendo de boxeo y demás y no me doy cuenta que trabajo yo trabajo acá en mi casa no voy a trabajar no tengo un horario laboral no tengo jefe no tengo nada y mal no me va no soy rico pero mal no me va pero porque le hice caso a ese consejo de Ferretti que era desde mi punto de vista muy sabio de mantener la esencia de uno y perfeccionarla o hacer explotar esa esencia que uno trae y mostrársela al mundo a ver Rodri quiero que me expliques algo a ver porque vos me decís un tipo vos me decís eso entonces a mi automáticamente se me representa que el boxeador es un tipo inteligente no el boxeador no es porque lo mismo podríamos decir de un ingeniero o de un médico o de un albañil o de lo que fuere el boxeador no es cada boxeador es distinto como cada persona es distinta hay boxeadores que son muy inteligentes como en el caso de Omar Narváez y hay otros que a mi se me hacen poco inteligentes como fue el caso de Andy Ruiz poco inteligentes por lo menos en ese momento para esa decisión que quiso tomar y quizás en otro momento no no creo en estas cuestiones de que una persona tiene una una particularidad estática sino que va a ir cambiando en función de lo que vaya pasando del tiempo de sus experiencias y cosas así ¿sabes qué se me ocurre? por ejemplo esa pelea que lo resurgió que lo llevó a la fama a Maravilla Martínez que después escribió un libro y usó el tiempo después de que peleó con como era con Chávez usó todo ese lapso hasta su siguiente pelea para vender cursos vender libros el tipo mostrarse mostrarse como un tipo agradable que no estoy diciendo que no lo sea o no estoy diciendo mostrarse sí, sí, sí se me ocurre eso eso me parece un acto de inteligencia y el tipo hoy día todavía se sigue vendiendo bueno es que Maravilla Martínez sí es inteligente pero no podemos decir que todos los boxeadores son como Maravilla Martínez porque si no estaríamos pensando en Chávez Juniors y Chávez Juniors no parece muy inteligente no en el aspecto comercial como lo es Maravilla o no en el hecho de cuidarse y demás toman decisiones que son nocivas para sí mismos y pensando en ser inteligente o no yo creería que eso es ser inteligente si me cuido o no me cuido si tomo decisiones favorables para mí o no tu trabajo o tu visión por lo que yo observé y vos corregime como siempre pido que me corrijan es ver desde el punto de vista de las ciencias sin perder el pragmatismo lo que está pasando en el RIN ¿cómo podés preparar un tipo previo todo el laburo previo durante y post de la pelea? si, yo pienso en la preparación como una especie de escultor no me acuerdo que autor decía que no hacía la escultura sino que sacaba lo que sobraba que la escultura ya estaba ahí yo pienso algo parecido de repente a mí me etiquetan como preparador físico bueno, sí hago preparación física pero no es lo único que hago si por ejemplo el peleador tiene mucha pegada no me sirve desarrollar la pegada para incrementar las posibilidades de ganar me sirve lo que tenga que incrementar para buscar ganar y yo lo que busco es justamente cuáles son las variables que yo debería estar estimulando para incrementar las posibilidades de ganar o sea una visión más genérica en cuanto a aspectos estratégicos emocionales contextuales nutricionales físicos todas las variables que entran en juego y de eso un poco se trata mi último libro sobre un sistema de entrenamiento con enfoque rizomático bajo el entendimiento de que son sistemas complejos dinámicos y utilizando lo que sería la pedagogía rizomática de entender que el todo es más que la suma de las partes estoy pensando se me vienen muchas preguntas a la cabeza que siempre he querido hacer que es lo siguiente yo te voy a decir yo te voy a decir la imagen que yo tengo yo vengo de una ciudad como Bahía Blanca que nada que ver con la ciudad de Córdoba en Bahía Blanca en los barrios periféricos hay sucuchitos que son de 5x5 donde un profe de boxeo mete 4 o 5 personas ahí en un circuito a hacer tacatacatacataca y el concepto es y el concepto es yo me enfrento a un tipo de 80 kilos a un tipo de 60 kilos a mi no me importa el que me pongan a enfrente yo me enfrento y lo usan lo usan muchas veces como un generalmente generalmente esos chicos que asisten a ese gimnasio o boxeo vamos a hacerle gimnasio de boxeo o un gimnasio si es un gimnasio si lo que pasa que uno si yo trato de escribir las condiciones en que yo he visto esos gimnasios ellos entrenan en peores condiciones no te preocupes claro viste en piso de tierra con una bolsa rota toda entonces yo pienso en chicos que siempre han tenido ciertos problemas en la casa X o han tenido una vida mediadura X y encuentran en el gimnasio un escape si muchas veces ocurre eso muchas veces eso no ocurre lo poco que yo he visto y de eso se genera una filosofía que se va trasladando de generación a generación en el barrio en el contexto donde están ¿sí? sí esa filosofía obviamente se puede romper esa cultura se puede romper y se puede mejorar se puede llevar a otro punto más evolucionado por así decirlo yo no estoy de acuerdo en eso ah bueno corregime por eso quiero que me corrijas por eso quiero que me corrijas es que no creo que exista una condición mejor o peor existen condiciones inclusive mejorar o empeorar siempre que vos modifiques algo en algunos aspectos se va a mejorar y en otros va a empeorar no existe una modificación que en todos los aspectos mejore algo y creo que buscar una situación y etiquetarla como mejor o como ideal es negar a las otras situaciones y creo que también tiene que ver con la falta de entendimiento que tiene que ver con las vivencias ahí los gimnasios de boxeo tienen su propia cultura por su por las cosas en las que vive la gente y que no son ni mejor ni peor que ninguna otra cada circunstancia es particular y y que uno desde fuera las puede etiquetar como que no está bueno lo que está pasando ahí pero pero al estar ahí uno se da cuenta que no es tan malo o que ni siquiera se dan cuenta y más cuando son niños vos ves a los chicos en la calle y decís pobres chicos y los chicos ni siquiera se dan cuenta que son pobres algunos que no están en situaciones tan extremas entonces yo he trabajado con gente de boxeo que su vida está naturalizada y que no padecen porque no pueden compararlo y que lo que aprenden en el transcurso de la vida del gimnasio del barrio es lo que necesitan para para que le vaya bien en ese contexto y si luego van a otro contexto tendrán que aprender otras cosas pero esto es un ecosistema con sus reglas y con sus particularidades y que en ese ecosistema necesitas adquirir esos conocimientos para funcionar bien ahí que si trajeras otros te iría mal inclusive entonces no sé creo que la realidad es así es compleja es imperfecta pero no yo no no colocaría en términos de mejor o peor lo que yo vaya a hacer en un lugar u otro porque porque creo que nos falta mucho entendimiento de cada caso en particular de la relación en su familia de su historia familiar de su historia del barrio de sus vivencias particulares entonces como nos falta tanta información de todo no podría yo interpretarla de la manera correcta entonces trato de no emitir juicios porque sé que me falta entendimiento en todos los casos ¿cómo entra la ciencia? ¿cómo entra la ciencia? en una actividad que se fue desarrollando como un legado de entrenador a entrenador de boxeador a entrenador durante mucho tiempo ¿cómo entra la ciencia? bien acá me pasa algo parecido a lo que te pasó pero al revés viste que vos empezaste a estudiar muchos libros de metodología de investigación del entrenamiento planificación y demás a mí me pasó al revés yo empecé a estudiar anatomía fisiología y bioquímica y un día me acuerdo estaba en Rosario tratando de hacer una tarea de planificación no me habían enseñado planificación en el profesorado de educación física nunca había leído un libro de planificación pero sí había sido ayudante de cátedra de anatomía y de fisiología y entonces claro yo iba de lo micro a lo macro yo iba de la sesión de la bioadaptación que buscaba con ese estímulo hacia toda la estructura y viene un amigo me dice no Rodrigo es al revés es del macro al micro bueno a mí me pasa de lo más específico claro a mí me pasó al revés inclusive acá también yo no voy de la ciencia al boxeo sino que voy del boxeo a la ciencia entonces acá es lo que yo te quería comentar al principio creo que el empirismo tiene su propio método mirá esto es así a mí me enseñan a boxear me dicen bueno la entrada en calor es trote usted va a hacer una calistenia una gimnasia corte militar luego va a ser sombra luego va a ser esto aquello y aquello listo y a medida que se va acercando la pelea cada vez peleamos más peleamos y chau bien esa es una estructura que ya está preestablecida y heredada de entrenador a entrenador ¿qué ocurre? de repente viene Merlo y se junta con un entrenador y le dice mira antes de la pelea tenés que hacer esto para que te vaya mejor y entonces lo pone a hacer burpees y gradas antes de subir al cuadrilátero porque estudió eso anda a saber dónde y de repente ese entrenador que ganaba siete de cada diez peleas empieza a ganar dos de cada diez peleas ¿qué ocurre? eso que le sugirió Merlo ¿queda o se va? se va porque no funcionó ¿sí? pero de repente se va a Merlo ya lo echaron por incompetente y viene Alejandro y le dice mira vos tenés que ir dando el peso día a día hacer un calendario de peso vamos a hacer una progresión controlando el peso día con día llegar a la última etapa con un kilo kilo y medio depende de la categoría vas a hacer el corte así y ese entrenador que ganaba siete de diez empieza a ganar nueve de diez ese nuevo aporte queda y así va pasando a lo largo de la historia todos estos cambios sugerencias pruebas y error que van ocurriendo empiezan a quedar si funcionan y empiezan a irse si no funcionan por supuesto con una probabilidad de error pero lo mismo ocurre en el método científico proponemos siempre con una probabilidad de error entonces esto del empirismo más cuando son deportes como el boxeo tan tradicionales yo fui primero de entender qué hacían y por qué lo hacían y luego ir buscando pequeñas sugerencias para pulir esa estructura que ya funcionaba para que funcione un poquito mejor por ejemplo se me ocurren lo asocio a otras cosas que me han dicho por ejemplo todos los deportes desarrollan como sus propios principios independientemente de los principios clásicos del entrenamiento todos los deportes desarrollan sus propios principios por ejemplo uno de los principios que a mí me enseñó mi jefe técnico es cuando vos haces algo hay algo que dejas de hacer siempre me dijo eso vos cuando haces algo hay algo que dejás de hacer fijate que es lo que empezás a hacer y fijate que es lo que empezás a dejar de hacer y otro principio básico es vos no podés nunca a una velocidad que no frecuentaste por ende los tiempos no te salen se hacen la prueba es el resultado de lo que hiciste no es otra cosa el boxeo ¿tiene principios que le son propios? sí un principio fundamental es que para aprender a pelear tenés que pelear y antes de la pelea lo más importante es pelear entonces antes de la pelea una semana antes se descansa si eso sí se bajan las cargas pero antes de esa semana se hace mucho sparring hay un volumen importante de sparring ¿por qué? porque tenés que ir ajustando lo que es la distancia el tiempo la capacidad volitiva todo lo que tiene que ver con estos aspectos a los tácticos que van a ir generando una una predisposición psicológica que va a habilitar a la función orgánica entonces esta cuestión del realismo en la práctica deportiva es fundamental fundamental para que uno cuando se suba al cuadratro tenga una suma de experiencias lo suficientemente importante para que le permita resolver lo que va a pasar ahí arriba explícame qué es la capacidad volitiva en un boxeador bueno hay una capacidad que se llama capacidad de lucha hasta el fin que es muy propia del boxeo y más del estilo mexicano el boxeo tiene muchos estilos el estilo mexicano se caracteriza por el toma y traiga por presión continua yo siempre yo de hecho soy de formar boxeadores de ese estilo porque a mí me dicen bueno Freud Mayweather te marca un punto y ya está ¿no? gano el round eso es propio mucho del boxeo olímpico particularmente me dedico al boxeo profesional porque eso no me gusta yo creo que si instintivamente vamos a mirar una pelea ¿no? como cuando salíamos de la secundaria que íbamos a ver la pelea y vamos a ver que se peleen que se peguen ¿no? y el boxeo es algo parecido yo voy a ver dos tipos que se pegan y ya sé que me van a decir que soy un animal no me interesa todos somos animales en realidad pero el asunto en el estilo mexicano es de vamos a darnos golpes porque estamos dando un espectáculo por eso la lucha libre también funciona mucho acá y por eso no gusta el boxeador que no se no se cruza con el otro al intercambio de golpes y eso es lo que es la capacidad volitiva la voluntad de luchar hasta el fin y de que si te tiran te levantas con más bravura y buscas tirarlo entonces eso es fundamental para que un boxeador sea espectacular y que marque rating y que venda mucho pago por el evento y que te contraten y que te ofrezcan buenos buenos contratos y al fin y al cabo es lo que interesa porque en el boxeo es como lanzar la moneda ¿no? lanzar la moneda sale cara o sale cruz o sos campeón del mundo y te podés mantener con el boxeo o gastaste muchos años de tu vida donde no estudiaste donde no te capitalizaste donde no aprendiste un oficio y encima no ganaste no te ganaste la vida con el boxeo porque no fuiste campeón del mundo entonces acá es vamos por ser por ser campeón del mundo o no vamos por nada o no entrenamos porque hay muchas cosas en juego y entonces yo siempre busco en los proyectos que trabajo busco generar campeones que vendan que sean llamativos si es una capacidad entonces es desarrollable ¿no? sí claro sí 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 ¿cómo? lo que pasa que esta cuestión de cómo desarrollar esta voluntad tiene que ver con las experiencias para hacerlo práctico yo pensaría lo siguiente la gente exagera esta cuestión del combate ¿no? la gente tiene miedo a combatir piensa que si vos si vos ves no sé escenas cotidianas de la calle vas a ver que si se van a pelear todo el mundo va a pensar que alguien va a morir ¿no? y realmente las peleas muy pocas veces terminan en muerte primero porque la gente se cansa antes de matar a alguien ¿sí? se cansa el hecho de desplazarse tirar golpes o hacer fuerza y generalmente las peleas en la calle terminan por cansancio no por una lesión terrible ¿sí? entonces el que ha peleado en la calle se da cuenta que uno se cansa mucho ¿sí? y aquí ocurre lo mismo cuando uno se pone los guantes y pone el protector bucal la mayor sensación es de cansancio no es de dolor entonces ¿qué hay que soportar inicialmente? es la fatiga yo tengo que soportar esa fatiga porque realmente pelear es muy cansado y segundo la gente que hace boxeo y deportes de combate donde reciben golpes suele tener un umbral de dolor muy alto o sea te pueden pegar y no sentís y hay gente que siente y hay gente que no siente generalmente los de boxeo no sienten mucho el dolor vos lo ves que le pegaron fuerte y no le ves cara de dolor y le preguntás ¿te dolió? no le dolió y quizás viene una persona novicia le pegan a penitas y ya le duele entonces también está un poco en el perfil de la persona que elige ese deporte y yo creo que uno elige ese deporte porque en cierta medida o se dedica a ese deporte porque en cierta medida le va bien y una de las variables para que te vaya bien es que no te duela si vos ves en algún momento yo bajo la cabeza es porque estoy anotando cosas que vos dijiste no hay que no te duela no no acá me interesa mucho me interesa algo que vos dijiste que es en esto de la capacidad volitiva que dijimos que es entrenable donde entra porque te explico mi entrenador tiene una frase que dice el buen entrenador no solamente entrena al atleta sino entrena al alma del atleta lo convence de ponerlo en un estado superior en un estado de locura total un estado que no es normal que no es explicable no hay ciencia que puede explicar un determinado determinado acto no hay pensamiento racional que puede explicar un determinado acto no hay no hay explicación no hay teoría donde se sustente determinado acto te meten en una zona en cual todo es una locura eso es lo que me explicó una vez entonces es un tipo muy especial y y que no es soportable por mucho tiempo no se puede estar en una zona de locura todo el tiempo lo que mucho brilla poco dura siempre entonces la pregunta mía es la pregunta mía es hasta dónde a vos te sale trabajar desde una perspectiva científica y hasta dónde la pasión te domina porque hay cosas que vos no la podés dominar desde lo científico tenés que ir un poco más allá y no es un límite fácil no es un límite fijo no no lo que pasa es que la ciencia es una herramienta dentro de una caja de herramientas o sea pensar el mundo solamente desde la ciencia es ser demasiado simplista y soberbio creyendo que uno puede explicar todo nosotros nos apoyamos en la ciencia pero hacemos deporte y y hay cosas que que no están enmarcados en el método científico aquellos que creen que pueden explicar todo desde la ciencia realmente es un pensamiento demasiado limitado nosotros por ejemplo practicamos mucho sparring al 100% buscando que el sparring sea más duro que la propia pelea de tal manera que aprendan a dominar a digamos adaptarse a esa fatiga de múltiples planos no solo orgánica y que cuando compitan la fatiga no sea tan alta como para que puedan decidir lo que van a hacer porque si vos estás muy cansado solamente reaccionás pero si no estás tan cansado podés accionar entonces en los entrenamientos y en los sparring más que nada nosotros hacemos que sean unas guerras y eso tiene que ver mucho con lo motivacional con aspectos que uno va a estar picándole ahí la costilla o la cresta para que den el 110% terminen prácticamente vomitando en algunos sparring y que cuando suban al cuadriatro la pelean como su adversario no va a trabajar esa intensidad se vuelva más fácil y puedan decidir lo que van a hacer pero son aspectos muy culturales muy de muy de gimnasio de verdad no de paper es lo que algunos entrenadores los brasileños le dicen dentro del deporte de resistencia el cuello de botella yo hago mucho para que el día de la carrera tenga ese poco que me pueda servir útil bueno no te vas a quedar con el mucho que desarrollaste pero ese poco que te quedó te sirva para poder soportar la contienda si el boxeo es un juego mental y yo diría que tiene un componente mental muy importante pero no podría decir que solamente eso porque obviamente como dice Claudio Galazo que la preparación física en los deportes que maneja pero también en el mío es un factor condicionante más no determinante o sea uno puede no va a ganar si tiene una buena preparación física pero si no la tiene seguramente va a perder ahora existen también factores determinantes y esos factores determinantes son muchos aspectos de voluntad de no rendirse de que cuando te pegan primero pensar por qué me pegaron identificar la causa y revertirla para que ya no me peguen y luego que ya resolví el problema de que me están pegando ahora sí ir a buscar a pegarle entonces tiene mucho que ver con aspectos de inteligencia con aspectos de coraje de valentía pero o sea está todo mezclado la parte racional y la parte pasional el otro día me desvelé el otro día me desvelé viste con esta cuarentena yo trato de ser ordenado pero a veces me desvelo y me puse en una pelea de narvás contra un ruso ajá sí entonces mostraban a partir del combate número 4 del round número 4 perdón que Narváez comenzó a pegar una vez que se sintió cómodo le decía el comentarista que le tomó el tiempo al boxeador exacto Narváez descifraba al peleador eso es el término lo descifró lo leyó entendió sus reacciones empezó a accionar muy inteligente Omar es muy muy inteligente es uno de los peleadores más inteligentes que conozco no necesita esquina prácticamente entonces el uso con inteligencia primero no se gastó y expuso físicamente lo que tenía como artillería para poder vencer que venció ampliamente en la pelea pero a partir de un acto de lectura nos salió a golpear loco exacto nos salió a desgastarse no y pero lo que pasa es que Omar es un peleador muy especial no es un peleador estándar ese es el tema o sea no podemos Narváez fue declarado super campeón por la OMB porque realmente es un peleador distinto hay pocos peleadores como Narváez o sea es un caso muy especial yo me acuerdo una vez entró una persona con una pelota de fútbol al gimnasio que hacía buenas ¿cómo le llaman allá? jueguitos ¿no? hacía jueguitos hizo unos jueguitos raros difícil y Omar le dijo a ver lo hizo de vuelta y ya cuando lo hizo la primera vez que lo intentó Narváez le salió él tenía o tiene una especie de facultad de aprender mirando o sea no tiene que practicar los movimientos para que le salgan él miraba y ya lo incorporaba a su motricidad o sea un peleador completamente distinto y encima lo hacía en el boxeo o sea él miraba peleas para aprender movimientos nosotros no nosotros tenemos que meterle repetición para que salga él es una persona muy especial también vi una pelea la famosa después vi una pelea de Eloche con los japoneses porque salían por selección solas de YouTube sí, sí, sí vi una pelea con el japonés donde lo que yo vi es un boxeador que no representa el boxeador que vos decís que no es el boxeador golpeador no pero sí que tenía se lo había muy confiado al tipo lo que pasa tenía una respuesta visual enorme Eloche fue el boxeador con mejor facultades visuales él alcanzaba a ver las cosas antes que los otros y a reaccionar en consecuencia cosa que Omar Narváez también lo tiene yo he visto Narváez venir un golpe salir con el golpe y antes de que el golpe vuelva del adversario él contra golpear sobre ese golpe esa facultad de velocidad de reacción tiene mucho que ver con aspectos neuronales te da una potencialidad enorme y también lo tiene Freud Mayweather por ejemplo y eso es entrenamiento visual eso sí se entrena y mucho y después venía una pelea por ejemplo de Mohamed Ali donde el tipo se veía como que lo había vencido antes de subir al ring porque lo hostigó le gritaba desde la esquina lo molestaba lo o sea eran como tres cosas totalmente distintas tres estilos de combate completamente distintos pero ¿qué es lo que yo vi ahí? la intención ¿a qué va toda esta descripción que te estoy diciendo? a la intención se lo hicieron también a Sugar Ray Leonard se lo hizo en mano de piedra a Durán Durán necesitaba que Leonard vaya a atacarlo entonces ¿qué hizo? lo estuvo hostigando hasta que encontró la forma y era meterse con su esposa entonces insultó a la esposa y creo que hasta le tocó la nalga en una conferencia de prensa y Sugar Ray Leonard en la primer pelea va al cruce y entonces gana Durán en la segunda le dijeron que hizo entrar como un caballo y entraste o sea cometiste el error y en la segunda gana Leonard entonces acá se trata de que vos sabés qué fichas tiene el otro y es como el truco tenés que tratar de que la juegues en el orden que necesitas vos y vos con tu con tu con tu con tu formación desde abajo del ring en el momento de la pelea qué es lo que estás viendo porque te explico veo dos cosas simple en el boxeo es bastante simple el asunto primero ver primero ver el problema o sea cómo te pegaron y segundo ver una potencialidad cómo pegaste entonces cuando llega el boxeador a la esquina yo le pregunto sentiste alguna mano dura te pegó en alguna dura y si te dice que sí le preguntas cuál no sé el cruzado de izquierda bueno ¿por qué te conectó esa mano? y porque cuando lanzo el jab bajo la derecha ok entonces ¿qué tenés que hacer? cuando lance el jab no bajar la derecha dice él ok la misma respuesta te la da el boxeador una vez que está resuelto el problema le preguntas ¿le entró alguna mano tuya fuerte? ¿le pegaste fuerte en alguna? sí sentí que le entró muy bien el upper ¿cuándo le entró bien el upper? cuando salí medio paso atrás y volví con upper esquivando el cross ok ya sabes qué tienes que hacer punto ¿no? entonces esas son las circunstancias que uno tiene que ir direccionando si ves por ejemplo que se queda mucho contra las cuerdas ese puede ser otro escenario decir si te lleva contra las cuerdas abraza y gira para salir de las cuerdas si veo que lo estás persiguiendo por todo el cuadriatro y no le podés cortar el ring entonces cuando se vaya hacia la izquierda mete medio paso en diagonal y tira el cruzado de abajo hacia arriba o que se te va por debajo sino indicaciones muy puntuales que le den una ventaja técnica al peleador no no arenga no arenga no vamos bien dale campeón y esto que aquello porque eso se lo puede decir la madre desde abajo a eso a eso te quería preguntar por ejemplo en la natación competitiva no sabes por ejemplo si un nadador es bueno o no porque hay un porcentaje por ejemplo hay un porcentaje establecido para determinada prueba que te dice que un chico a los 16 años debe estar al 93.8% del récord del mundo claro porque estadísticamente como un deporte tan antiguo estadísticamente todos los nadadores que han estado las mejores potencias de natación han estado en ese porcentaje entonces es un dato objetivo pero es un deporte cíclico claro pero a eso es lo que voy es un dato objetivo yo deduzco escuchándote hablar que vos te manejas mucho por datos objetivos en qué sentido y por la conferencia que estoy viendo que me pasaste los videos estoy viendo que vos me deas por ejemplo los picos de fuerza de un golpe y hablabas de la fuerza útil sí entonces cuando un boxeador tuyo gana una pelea te digo lo que me pasa a mí y lo que pasa al 90% de los entrenadores con los que yo he hablado termina de correrse una carrera ponele que te fue muy bien la carrera y yo no me pongo contento yo estoy pensando si hubiésemos entrado desde aquel lado de la línea o si hubiésemos roto la boya o si hubiésemos pateado dos patadas más antes de la boya hubiésemos cortado un metro antes lo hubiésemos podido colgar o nos hubiésemos podido esconder en tal pelotón cuando hablamos de agua abierta por ejemplo yo no disfruto el ganar de los otros porque mi cabeza no para de pensar no, yo no hago eso yo disfruto dejo que el atleta disfrute de su momento porque si uno está todo el tiempo en una postura crítica racional y no no acepta este equilibrio entre lo racional y lo pasional entonces mata la esencia del boxeo el boxeo es un deporte de muchas emociones ajá y que tenés que dejar que disfrute el resultado porque fue se sacrificó mucho para lograr eso obviamente hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas que mejoraron y se pueden resaltar que mejoraron pero los análisis yo no los dejo para después de la pelea yo hago como que no veo nada y lo felicito y me río y ahora disfrutar y trabajo más sobre lo emocional que sobre lo racional si yo hago lo mismo que vos pero mi cabeza no para de pensar por ejemplo bueno si obviamente por ejemplo yo te agarro un cuaderno de esto yo no me doy cuenta y cuando bajé la cabeza tengo 3 o 4 hojas anotadas con cosas y no lo hice conscientemente ¿me entendés lo que te quiero decir? no no si si y está muy bien porque es tu perfil y es algo que que es un potenciador es un potenciador porque una persona que está todo el tiempo observando yo en el caso del boxeo se requiere tener mucha paciencia y a veces no hacer cosas porque la carrera es muy larga yo por ejemplo ahora estoy con Miguel Ángel Parra que estoy colaborando con él del año 2012 entonces estamos hablando ya de casi 10 años en donde tenés que ir llevándotela tranquilo e ir haciendo pequeños ajustes preparación a preparación para que él no se sienta tan hostigado ni sienta tanta presión porque no se puede soportar en el tiempo esa presión entonces como que vamos consolidando lo que ya hicimos y agregando una o dos cositas más por preparación y manteniendo lo anterior y eso al atleta le hace sentir bien porque hace sentir que lo que está haciendo está bien está sólido pero también está la emoción de agregar algunas cositas nuevas porque son muchos que hay que mantenerlo ¿Cuánto es la vida útil de un boxeador bien llevado bien encaminado? Bien llevado y hasta los 40 puede pelear tranquilamente ¿Tan grandes sí? Si está bien cuidado sí y más lo que pasa es que la curva de la vida deportiva del atleta no es como la que hizo Maidana que fue campeón nacional campeón latino campeón esto que aquello campeón del mundo y después se retira es como hace Rabáez campeón argentino campeón latino campeón del mundo pierde campeonato del mundo ahora campeón latino y después campeón argentino y después se retira como una campana de Gauss una cosa así claro exacto una U invertida la parte la cima de la U puede ser más plana y más larga que es lo conveniente con inclusive algunas oscilaciones pero no puede ser subo y caigo de repente porque es muy nocivo para la salud de un atleta dejar de competir después de ser campeón del mundo voy a preguntar una estupidez pero existen ciertos a partir de lo que vos has podido medir analizar y cuantificar existen ciertos parámetros que vos digas ah acá vamos bien o sea este este resultante este tipo de golpe para el estilo de este boxeador corresponde con ciertos estilos que ya he medido en otros boxeadores entonces tiene como una línea cuantificable no porque mira el resultado de una pelea depende de muchos factores antes antes que siga yo quiero que vos entiendas algo como entrenador de deporte cíclico lo que me cuesta entender no no poder tipificar y no poder cuantificar cosas no está bien pero justamente al ser acíclico esto es como una partida de póker yo te doy ciertas cartas sí y con tus cartas juego y acá pasa algo parecido pero pensarlo como si fuese que te reparto fichas de ajedrez sí yo te reparto una torre dos caballos tres peones y el rey y el otro tiene la reina dos torres y tres peones cómo jugamos en esa circunstancia sí entonces con lo que tengo cómo puedo mover cómo puedo potenciar lo que tengo quizás tengas un peleador que tiene una pegada bárbara sí pero que es muy lento sí eso se dio por ejemplo en el hermano del canelo el español era muy fuerte pero le faltaba agilidad velocidad y demás entonces armo un estilo de combate aprovechando lo que tiene eso por ejemplo nosotros yo trabajaba con ciegos en Rosario y en Comodoro y nosotros centrábamos la educación especial en las potencialidades en lo que puede hacer no en lo que no puede hacer y acá es lo mismo ¿qué tenés y qué podés hacer con eso? aceptando la imperfección del atleta y buscando un estilo de combate con una estrategia que te permita utilizar lo mejor posible lo que tenés en ese momento que en otro momento puede que no lo tengas porque en ese momento vino muy motivado pero la siguiente pelea como emocionalmente algunos peleadores no son muy estables se peleó con la mujer y viene hecho un desastre ¿cómo sacamos una pelea con el boxeador que no está tan motivado? y bueno lo mandás al clinch y buscas una mano en cambio si está muy motivado lo mandás a boxear y buscas varias manos el boxeo en ese aspecto es como la vida vos jugás con lo que tenés y aceptás la imperfección no es que nosotros estamos controlando todo no vamos viendo cómo se van dando las cosas Rodri ¿qué es la incertidumbre? la vida todo es incierto todo no hay nada que sea cierto vos fíjate toda la gente con su plan en el 2020 claro no hay nada cierto ¿y qué sería lo bueno? a mí me gusta la incertidumbre a mí es algo que me encanta eso es una pregunta que me importa mucho ¿te sentís cómodo de la incertidumbre? sí, sí a mí me encanta por eso no tengo un trabajo fijo no tengo un horario fijo no tengo aportes jubilatorios no me interesa me aplasta si vos tuvieras que describir un entrenador de boxeo independientemente de los estilos individuales del entrenador de boxeo independientemente ¿qué características tienen que tener? bueno yo creo que la pasión es el motor porque es un deporte de combate es un deporte que trae y que pone sobre la mesa lo más instintivo y lo más básico nuestro si nosotros esto de pelear viene en nuestros instintos entonces lo racional es más para otro tipo de entrenadores está bien hay que ser racional y todo pero hay que tener un muy buen manejo de las emociones una inteligencia emocional muy buena en donde toda esta pasión toda esta emoción que uno tiene pueda ser potenciada no negarla sino utilizarla ¿cuál sería la función de un entrenador de boxeo? uff jajajaja por fin por fin por fin ¿sabes por qué? porque depende del objetivo del atleta mirá vos podés tener un chico que que está en un hogar de niños y que va al gimnasio porque no tiene casa porque no siente su casa como propia entonces en ese aspecto el objetivo del entrenador de boxeo es ofrecer una identidad al peleador o por ahí tenés un boxeador que necesita pelear prácticamente todas las semanas porque no le alcanza para los pañales de su bebé y entonces el objetivo de un entrenador es conseguirle peleas sea cual fuere o por ahí tenés un campeón del mundo como el Canelo Álvarez y tenés que mantenerlo en ese nivel y entonces tu objetivo con ese atleta va a ser analizar todas las variables para favorecer la posibilidad de victoria entonces el objetivo de un entrenador tiene que ver con el objetivo de su atleta en realidad pero a veces el entrenador no puede motivar a nuevos objetivos sí claro de hecho debe hacerlo debe hacerlo en cuanto a que vayan justamente tomando decisiones para un mejor estilo de vida para que le vaya mejor a futuro lo que hablábamos de formar un boxeador inteligente un boxeador inteligente es aquel que toma decisiones que le van a beneficiar a corto mediano o largo plazo vos al principio de la charla y fuera de la grabación hablaste de los peipeteros ¿sí? has desarrollado hasta acá muy bien el porqué el boxeo no se puede basar simplemente porque un estudio científico lo afirme o no y me has dicho que vos avanzaste al revés vos fuiste tu visión es desde lo pragmático y desde lo que ya se sabe desde la ciencia del boxeo propia del boxeo en el ensayo y la cultura hacia la ciencia que lo pueda ir mejorando entonces la pregunta es la siguiente cuando vos te pones a medir y empezás a obtener datos ¿sí? esos datos que posiblemente no sean datos que estén publicados serán datos que a vos mismo te sirvan que vos mismo vas recolectando como tus propias herramientas para poder mejorar ¿cómo le podés explicar? a ver vengo yo y te digo ¿pero en qué peper dice eso? a mí me ha pasado ¿no? y yo le digo 400 campeones de la república atrás bueno a mí que me digan en qué peper dice eso a mí me ha pasado ¿no? no no me ha pasado no me ha pasado pero sí yo le diría que los peper no son la realidad los peper son una visión parcial en un contexto delimitado y particular de toma de datos que no que su representatividad tendría que tener las mismas combinaciones que se vieron en el estudio entonces yo no me o sea la ciencia y los peper son una un color más de la gama de colores que vamos a usar para pintar este cuadro es porque te pregunto porque por ejemplo el otro día este profe que yo te contaba de la matia me puso en crisis una idea ¿en qué sentido? yo critico yo critico y lo digo siempre abiertamente pero lo critico con fundamento cuando te dicen te arman un curso de entrenamiento y te quieren vender un curso de entrenamiento que termine la frase en base a los últimos estudios científicos claro bien y este profe me decía si hay 10 peper que te dicen que porque él trabaja con matrices matemáticas que hacen análisis porque trabaja mucho con la inteligencia artificial y trabaja entonces hay un campo muy específico que sí que el paper avala más que en otros campos pero el tipo tiene muchos datos propios claro la verdad que te quiero decir el tipo ha medido durante 10 años datos y compara base de datos propias con base de datos de afuera más lo que dicen los papers y los números le cierran entonces sí esta la verdad porque no te lo digo porque te lo hice un paper porque te lo hice un paper porque yo recolecté datos porque otro que recolecté datos lo comparé y son datos bastante similares bla 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 entonces en qué me puso en crisis en necesidad yo si a mí bien la ciencia me gusta pero yo no dejo confiar en mi impresión claro a ver si yo por ejemplo tengo que buscar un pegador no voy a medir la pegada me pongo las manoplas y le digo que me pegue un golpe fuerte y los pongo a los 10 en línea y le digo que me peguen un cruzado y un recto fuerte la manopla y yo sé cuál pega más Whitman lo decía ya en un poema que no existe una máquina que pueda ser comparada con la articulación de una mano o sea que nuestros receptores sensitivos son mucho más finos más y más rápidos y más prácticos que cualquier máquina entonces si yo veo en la bolsa o unos boxeadores tirando golpes a frecuencia a máxima frecuencia yo sé cuál es el más rápido no necesito medirlo y yo sé si mejoró su velocidad o no y sé si mejoró su pegada o no entonces estar buscando números en todos lados es un error en la parte del entrenamiento porque una cosa es investigar y otra cosa es entrenar no se entrena como se investiga ni se investiga como se entrena y ese es el problema de los chicos de hoy piensan que todo lo que vamos a hacer en el gimnasio tiene que estar enmarcado en el método científico y si vos querés enmarcar un entrenamiento en el método científico primero no le vas a ganar a nadie y segundo que va a ser una porquería de entrenamiento porque tenés que recortar tanto que no vas a poder hacer nada sí, sí es como es como yo tengo dos opiniones distintas de algo que son totalmente válidas porque por los dos caminos han tenido resultados por ejemplo este propio que te hablaba el diseño de las cargas de entrenamiento en función en las mujeres del ciclo menstrual ah sí es fundamental pero no sé si es fundamental porque no todas las mujeres vivencian el ciclo de la misma manera ni todos los ciclos los vivencian de la misma forma hay mujeres que no les afecta para nada el ciclo y hay otras que sí y hay unas que les afecta a veces y a veces no yo le pregunté por ejemplo a un entrenador que tiene cinco Juegos Olímpicos encima y el tipo me dice y con toda la validez de su experiencia el tipo me dice no le dé bola a eso no te imaginas me dice si yo le tuviera que dar bola a todo lo que sale claro es que posiblemente sus atletas al estar tan entrenadas no les afecta el ciclo pero si él fuese a un gimnasio más convencional o lo que fuere quizás hay otra que sí entonces el asunto de querer estandarizar todas las respuestas humanas es imposible porque están afectados por múltiples variables y hay cosas sí, sí por favor y hay cosas que no hay cosas que están ahí que se ven que son lógicas mira a mí me preguntan ¿cómo le mejoras la pegada a un peleador? yo le digo mira ¿alguna vez te dio la mano a un herrero? ¿o te pegó un golpe a un herrero? ¿un carpintero? ¿un mecánico? ¿un tornero? sí ¿y qué tal? sí, está fuerte ¿no? ok bueno eso ¿alguna vez trabajaste en herrería o trabajaste con el pico y con la pala? ¿cómo sentiste la mano después? más rígida ¿no? sí bueno entonces hay que hacer eso porque justamente esas fuerzas excéntricas vibratorias te generan mayor rigidez y mayor transferencia de fuerza me decís que te busque el paper no me interesa todos mis boxeadores que yo le pongo a trabajar con un mazo y un yunque te pegan y te noquean ¿en qué paper? no me interesa los míos noquean ¿sí? después alguno lo publicará y alguno se meterá en un laboratorio y eso pero hay cosas que ahí están y que nosotros no podemos cerrar los ojos porque no está publicado porque si no ya está cerramos las cortinas ya está todo publicado ¿cuál es cuál es tu visión cuál es tu visión del deporte? mi visión del deporte no sé yo creo que como todo tiene que tener el eje humanista las matemáticas las ingenierías la medicina la educación el deporte creo que lo que tenemos lo que hacemos los humanos tiene que ser en beneficio de la humanidad eso yo no creo que creo que es eso si somos humanos entonces tiene que cada cosa que hagamos tiene que ir en beneficio de nosotros de nosotros como sociedad y como personas ¿vos te consideras antes que un entrenador un docente? sí, claro yo soy profesor soy docente esencialmente eso es lo que soy porque yo me comunico enseñando mi perfil y todas las personas que dialogan conmigo te lo van a poder decir que sí tengo el vicio para algunos buenos y para otros malos de comunicarme enseñando o tratando de colaborar en la construcción del pensamiento con el otro es un perfil docente innato a uno le molesta ¿sabes por qué te pregunto? porque con los años yo fui notando ciertas cosas por ejemplo algo que noté es que la persona que tiene mucho conocimiento pero no tiene un perfil docente termina atrayendo atletas estamos hablando en este caso estoy hablando pero se dan todos los campos humanos termina atrayendo atletas que le falta esa parte humana yo lo he visto es vibran en una frecuencia en donde el resultado es el resultado en sí o la victoria y yo los veo como analfabetos emocionales te tienen que validar discurso con el que te vayas a juntar si vos te juntas con alguien que no te valida tu discurso entonces te va a empezar a disgustar un poco eso y te vas a alejar de él y en cuanto sientas una cierta afinidad en la línea de pensamiento en la ética y en algunas otras cuestiones ahí te vas a quedar por eso por eso por eso es que las clases de los profesores tienen un perfil de atleta porque los atletas se quedan si le validan un poco su línea de pensamiento o de sensación si eso es cierto si se da de que existen perfiles afines lo que yo he notado es que la gente que genera altísimos resultados altísimos resultados no lo termina generando porque usó la última máquina que midió la velocidad angular más perfecta terminan ganando por un convencimiento total yo digo que la preparación es una ensalada y que la ciencia es la lechuga que es importante la lechuga en la ensalada pero que no alcanza para que sea una ensalada y que está bien tenés que poner la lechuga pero también tenés que poner los otros componentes y a veces hay componentes que no son tantos pero son muy importantes para que quede bien y eso es lo que creo que 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 hay cosas que marcan una diferencia fundamental y ni siquiera son tantas como te decía yo al por ejemplo ir a comer como hacían los cubanos y que creo que lo siguen haciendo ir a comer a la casa de tu atleta conocer a su mamá a su papá a su familia cómo comer generar identidad con ese atleta que confíen en vos toda su familia porque eso va a sentar las bases para un trabajo sólido a futuro y eso no está en ningún paper entonces esta cuestión humana creo que que se están olvidando porque están muy metidos en las computadoras y poco metido en el campo de trabajo y la parte humana que vos decís ¿sí? la parte humana que vos decís implica también muchas veces a ver te lo había planteado de otra forma más sencilla la pregunta ¿cómo haces muchas veces para que la parte humana de esa persona no te termine afectando? ¿que su problema no te termine afectando? ¿que su circunstancia no te termine afectando? no es tan fácil a veces ah bueno pero ¿por qué querés que no te afecten? ¿por qué querés no involucrarte? porque también de la misma manera un entrenador tiene una historia tiene una circunstancia y y que el otro te entienda que el otro tenga esa empatía va generando un vínculo muy fuerte que te permite a posterior superar cualquier caída caída de perder un título del mundo caída de 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 una lesión o sea todos estos procesos que que en un momento parecen desfavorables son las bases para que al superarlos en otros momentos sean una potencialidad eso requiere un gran valor humano por parte de ambas personas sí 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 es que somos humanos nos olvidamos ¿no? pero sí ¿sabés por qué hago? a ver yo voy reflexionando a medida de las palabras que vos me vas diciendo ¿por qué? porque por ejemplo yo conozco mucha gente por ejemplo en el campo del entrenamiento que por ejemplo va subiendo o va a lograr hacer otros resultados y después ya no se quiere mezclar le agarra como alergia a mezclarse o con los más chiquitos o con los que están empezando no yo solamente entreno grandes campeones no me mezclo con con los iniciales no me mezclo con no me mezclo con y después se termina porque tienen que gastar el triple energía para sostener su fama y arriba claro es que no es así a ver la fórmula que te hizo llegar arriba es la fórmula que hay que mantener y entonces hay que preguntarse ¿cómo llegaste? ¿y quiénes estuvieran a tu alrededor? ¿y qué pasaba a tu alrededor? si vos te olvidás de eso probablemente te caigas rápido pero muchos es muy fácil olvidarse a veces de eso yo he visto mucha gente que se olvida de eso si hay muchos hay muchos si eso si no lo estoy criticando estoy diciendo lo que yo no con el ámbito sino con el ámbito de observación si hay muchos y pero lo que pasa es que uno elige dónde estar y qué hacer y demás si uno puede comulgar o no con eso yo no comulgo con eso y a mí me pasó con un boxeador no voy a decir su nombre por respeto y que le dije mira bueno voy a decir unas malas palabras no sé si se puede vos podés expresarte como vos quieras en cuanto pierdas el piso te meto una patada en el culo y no tendré no más le dije y ganamos cinco peleas consecutivas la saqué de retiros ocho peleas consecutivas la primera por puntos las otras siete por knockout y ya íbamos ascendiendo mucho en el ranking y le dije mira estás tirando 20 golpes por round cuando en esta categoría están tirando 45 de promedio y encima metes la mano fuerte y si no no seguís para que lo tumbes sino que golpeás y te retirás viendo qué onda no vas a noquear y vas a perder por puntos bueno no me quiso hacer caso decía que yo lo criticaba y que y que no era como como yo decía que lo tiraba abajo y esto que aquello era un dato había una tercera voz ahí ya te lo digo había una tercera voz tanto así que esa tercera voz se fue con él a la pelea uno de nuestros nuestros pactos era que yo viajaba a las peleas estaba en la esquina y veía cómo iba rompió ese pacto y cuando volvió obviamente no seguí con él y obviamente perdió en esa pelea por lo que yo le dije y bueno lamentablemente hay gente que es así muchos peleadores no van cambiando como vos decís a medida que pasa el tiempo y que van creciendo los resultados pero uno puede elegir quedarse o no y yo suelo no quedarme en el lugar donde no me siento cómodo aunque aunque en una primera instancia parezca algo desfavorable para mí vos sabés que en función a lo que vos acabas de decir un entrenador me dijo una vez yo no acepto yo no acepto que un deportista no confíe en mí pero parece pero a ver parece soberbo lo que voy a decir pero su filosofía detrás de eso tenía mucho sentido cuando el deportista levanta la cabeza y te dice pero por qué no hacemos lo he hecho por más bueno que sea pero por qué lo he hecho por él lo he hecho porque la relación va camino a ser tortuosa van a empezar las excusas van a empezar los malos entendidos van a empezar una serie de cosas que uno como persona si se quiere no se tiene que exponer y si lo quiere el otro no lo tiene que llevar a eso si yo en ese aspecto coincido parcialmente porque a veces ocurre que necesitas un feedback de atleta porque a veces hay datos que no tenés entonces bueno vamos a hacer esto y esto y aquello bien dice profe pero a mí siento un tirón acá ah ok que estuviste haciendo y estuvimos tirando baldes en hormigón armado así hicimos una terraza ah ok entonces no si si pero él se apoya en esa filosofía que vos decís pero estamos hablando en las cuestiones de lo que si hay que hacer sí o sí como vos decís hay que tirar 40 golpes en el round y él tiró 20 a 25 golpes y la relación se rompe si 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 es muy cierto o sea si vos si vos contratas a un a un guía que recorrió 40 veces el camino para que te guíe en la mejor manera de recorrer el camino que tú no lo has recorrido todavía y cuando vas recorriendo el camino te empiezan a decir no mira es por allá y vos decís no no a ver yo ya fui 40 veces es por allá y justamente para donde estás diciendo que es es todo lo contrario porque pueden haber varias maneras de llegar al mismo lugar pero esa no es no es una manera entonces no y lo mismo pasa con la educación hoy por hoy los profesores tienen que andar justificando todo lo que hacen y andar atendiendo a la necesidad y la lo que le parece al alumno cuando uno como profesor enseñó muchas veces esa materia y sabe cómo enseñarla y qué contenidos hay que manejar para la siguiente materia que hay que aprender y parece que hoy por hoy esta figura del guía que recorrió muchas veces ese camino tiene tan poco valor como la persona que por primera vez va a recorrer ese camino no puede estar ponderado de la misma manera lo que dice un profesor que lo que dice un alumno que no es una cuestión de soberbia es una cuestión de experiencia es una cuestión de experiencia por supuesto si vos tenés 12 años y tu abuelo te va a enseñar a hacer un asado ¿cuántos asados hizo tu abuelo? entonces yo creo que hay que escuchar al abuelo y hablar menos de lo que está hablando el abuelo si el abuelo te va a decir 100 palabras de cómo se hace un asado vos podés decir uno o dos no es que sos un mudo pero no podés decir tanto de lo que sabe el otro vos sabés que me obtuve la suerte y Claudia también me contaba de poder entrevistarlo a Raúl Zavala Raúl Zavala es un entrenador de ecletismo y tiene 86 años claro tiene tantas historias en función a los quilombos que le han pasado vos decís no me da la cabeza para absorber la información que me tiró viste cuando te dejan pará un poco apagalo porque no lo puedo absorber hay gente que tiene muchas historias y que además las cuenta pues es el asunto porque yo creo que está bien si yo pienso en Claudio Galazo debe tener muchísimas historias pero no cuenta tantas y eso son perfiles de entrenadores que los entrenadores de antes eran más de contar las historias porque era una forma de comunicarse que tenían y ahora no es tan así ahora no contamos tanto esas historias de competencia y de quilombos que hay y de malos entendidos y eso porque no sé no sé por qué pero no es tan así sí sé que los entrenadores de antes cuentan más historias Rodrigo hemos llegado a una parte que a mí me encanta por lo que te he podido ir extrayendo yo siempre digo que yo a la gente que me entrevisto les traigo cosas para apropiarme de cosas o sea yo me beneficio ok está bien entonces la pregunta mía la pregunta mía es como entrenador ¿sí? como entrenador ¿qué es el amor? ¿qué qué? ¿qué es el amor? para vos ¿qué es el amor? no, yo qué sé no tengo ni la más pálida idea no sé no lo podría definir porque cada variable que se me ocurre de definir es un va a dejar fuera un montón de otras apreciaciones yo creo que es una sensación debe ser una emoción y que deben existir diferentes tipos de amor porque obviamente no existe el amor de una madre a un hijo de una persona a un perro de una persona a su esposa a su mismo atleta ¿no? pero creo que en esencia debe ser querer el bien para el otro imagino que debe ser eso desde esos múltiples vínculos pero supongo que debe ser querer el bien el entrenador debe ser una persona que trabaja por el bien del otro por supuesto sí 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 ¿viste que sabías? bueno ¿viste que sabías? en primera instancia sé que no pero bueno pude dar una opinión si yo vengo si yo vengo y te digo Rodrigo quiero ser entrenador ajá quiero ser entrenador ¿qué tengo que hacer para ser entrenador? independientemente de los cursos de formación independientemente de toda la historia que todos tenemos que pasar por lo mismo pero ¿qué necesito esencialmente para ser un entrenador? yo le preguntaría ¿cuál es su objetivo? ¿para qué quiere ser entrenador? porque es como vos decías ¿no? hay entrenadores que acercan un tipo de atletas y otros que acercan que acercamos otros tipos de atletas pero en función de ese perfil de entrenador que uno quiere ser o de lo que quiera ser siendo entrenador es lo que va a tener que hacer y si la persona quiere ganar dinero entonces va a tener que desarrollar muy buen marketing una muy buena imagen aprender coaching y todas esas cosas que los llevan a venderse pero si uno quiere en el marco de un deporte trabajar con personas y buscar ayudarlos a cumplir sus objetivos entonces yo creo que ahí hay otra cuestión que tiene que ver con más que saber o saber hacer es saber ser y y ahí depende mucho de las historias familiares de de los de los mandatos familiares ¿no? y de todas estas cuestiones que que uno que uno no negocia cuando uno no negocia a ver cómo sería eso yo qué sé yo no negocio por ejemplo la dignidad a mí me importa poco si es el presidente de la nación que me ha pasado y que mis mayores problemas en la vida han tenido que ver con eso que yo creo en el principio de igualdad y que como decía Atahualpa ¿no? soy humilde y no me aflijo siento y recalo más respeto sobre de mí mi sombrero bajo de mí mi caballo sobre de mí mi sombrero entonces creo que que merecemos un trato digno todos seamos entrenadores seamos alumnos seamos lo que fuere y que que esas cosas hay cosas que no se negocian porque es una cuestión que uno debe honrar a su familia a su crianza a su historia y que hay cosas que uno no puede no puede dejar pasar de largo como puede ser un maltrato o que te denigren o un montón de cosas que te hagan sentir menos y esas cosas son particulares de cada uno estas cuestiones algunas personas lo pueden llevarlo más bien eso y otras no porque eso es el perfil de cada persona en mi caso tengo ciertas cuestiones que no negocio y acepto que sean diferentes en cada persona no tengo problema con eso entonces una pregunta que caería que si te quiero hacer desde el principio pero quería ver quería escucharte hablar un poco más era ¿cuáles son los valores éticos que debe tener un entrenador? bueno desde tu perspectiva el primero de todo buscar el beneficio del atleta el primero ¿por qué digo eso? porque imaginate que de repente el atleta tenga que irse a otro país porque las condiciones contextuales le van a ser más favorables para su desarrollo profesional suponete caso Miguel Parra este boxeador que estoy entrenando desde el 2012 que me diga mira me voy a Las Vegas a este equipo de Frey Roach a entrenar allá porque van a salir mejores peleas y todo esto perfecto perfecto lo que necesites me avisas por Whatsapp por Face y yo te ayudo y si necesitas que te vaya a ayudar en un momento estamos ahí no hay ningún problema eso creo que es lo fundamental en un entrenador aceptar que la opción a elegir siempre tiene que ser la mejor para su atleta se nota que Claudio fue profe tuyo dale si si Claudio mi mentor mira yo vengo haciendo algo que hasta ahora me ha salido bien vamos a ver como me sale con vos vamos a ver como me sale con vos que es que otro entrenador que yo no sé quien era o sea yo no sé nunca ser el entrenador que va a venir porque con bola de charla por ejemplo surgió ok entonces un entrenador que esta idea no es mía siempre digo es de Alejandro Dolina ajá te dejó una pregunta para vos que no sabía que eras vos dejó una pregunta ajá ok y yo te voy a pedir a vos que me dejes una pregunta para la próxima persona que viene que no sé quién va a ser ¿cuál fue la pregunta del otro entrenador? ahí te la voy a hacer escuchar ahí te voy a compartir la pantalla y te la vas a escuchar porque nada mejor que hablar de la propia voz ok entonces yo le voy a hacer escuchar esto a ver si me sale este ha sido una de las personas más interesantes Daniel Manfrey un profe de Río Tercero entrenador de atletismo que también ha ido a varios Juegos Olímpicos y ha sido muy interesante escucharlo hablar realmente después cuando la termine de editar te la recomiendo porque es impecable ok y vos ahora ¿qué preguntas necesitarías para la próxima persona que venga? yo le preguntaría al próximo entrevistado tuyo si se dedica al entrenamiento ¿cuánto tiempo pasaría entrenando sin llegar a obtener ningún resultado positivo? bien se entendió perfectamente la pregunta será hecha perfecto ¿escuchaste? si claro o sea en realidad no importa eso porque el resultado es el producto de múltiples variables y eso no significa que uno no hizo las cosas bien porque a veces ocurre que uno hace las cosas muy bien nos pasó por ejemplo en UFC con peleadores que hemos metido en esa liga que de repente estaba muy bien físicamente dimos bien la categoría que íbamos ganando el primer round el segundo round en el último round en el tercer round íbamos ganando comete un error técnico y los triangulan entonces ese resultado no tiene que ver con que uno hizo las cosas mal sino con que algo pasó que estaba fuera de tu alcance y que bueno que así así resultó pero lo importante no es el resultado sino hacerlo el mejor esfuerzo posible entonces a mí si yo llevo toda mi vida perdiendo yo seguiría seguiría entrenando a la gente siempre y cuando no sea culpa mía de que pierdan porque si yo evidentemente veo que se cansan arriba del ring o que no pegan ni estampillas o algo que yo no estoy resolviendo y que es parte de mi de mi obligación ahí sí el primer al primer momento pido disculpas y me retiro de ese equipo y me pongo a estudiar y me pongo a trabajar con gente que esté ganando pero si no es por mi culpa sino porque como nos pasó en Cancún el otro día nos robaron la pelea pero nos robaron de verdad porque yo después conté todos los golpes de la pelea y mostré que todos los rounds habíamos ganado si no es porque dije que me robaron sino que lo demostré estadísticamente hablando si es así que nos roban porque el promotor consiguió una mala pelea o porque algo que no tiene que ver conmigo y que sé que estando conmigo va a estar bien o por lo menos en la parte que me toca a mí yo no dejaría de hacer mi trabajo eso eso es lo que yo pienso porque bueno uno es entrenador ¿el entrenador entrena? ¿y sí? ¿y sí? ¿es tan simple como eso? igual me va bien o sea me va bien pero porque trato de de observar todo el tablero trato de observar todo el tablero trato de ver de qué vamos a comer cuándo nos vamos a pesar trato de ver cómo nos vamos a hidratar qué estrategias tengo mucho contacto con nutricionistas trato de modificar la mayor cantidad de variables posibles y mis atletas que trabajan conmigo son atletas de mucha responsabilidad muy disciplinados o sea también elijo con qué caballo corro bien entonces generalmente ganamos 80-90% de las veces ganamos ¿y vos? ¿qué pregunta me dejarías para la próxima persona que venga que te aviso que no sé quién es? complicadísimo pero va a ser entrenador ¿no? tranquilo que sí ok me mataste por suerte lo vas a editar porque tengo que pensar ¿qué espera lograr? ¿qué espera lograr como entrenador? o sea siendo que uno se dedica a ser entrenador ¿qué busca con eso? ¿qué espera lograr? ¿cuál es la misión y la visión? sí sí yo espero ayudar particularmente yo espero ayudar a la gente que confía en mí y eso es un logro que poder haberlo ayudado a lo que quería hacer entonces ¿qué esperan lograr ellos? hoy perfecto se entendió perfectamente la pregunta va a ser hecha perfecto muy bien Rodri te agradezco un montón la verdad que he aprendido un montón y me encantó seguro que cuando la vuelva a ver para hacer una descripción tuya voy a seguir sacando cosas que me encantaron la verdad que me fascinó la charla gracias agradezco un montón el tiempo que vos me has dado en serio te lo agradezco de corazón haces muy buenas entrevistas porque dejás que uno sea en esencia y más con perfiles como el de Claudio o el mío que nosotros no le debemos nada a nadie entonces decimos lo que queremos la idea mía es mostrar al ser humano detrás de todo que en realidad es el ser humano el que sostiene cuando las papas queman el valor humano es el que sostiene claro si fundamental si 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 así que te agradezco un montón yo te agradezco enormemente me sentí muy cómodo y bueno si dije algo impropio no importa porque así soy yo perfecto es lo que estaba buscando te agradezco un montón Rodrigo éxito un abrazo grande gracias